hola qué tal amigos del canal nuevamente aquí su amigo de tecmex presentándoles un desempaquetado bueno realmente ya lo desempaquete ya lo vi para poder probarlo y rápidamente pues este dejaría al repartidor en este caso de las entregas este y pues como se encuentra es el dispositivo felix ultra m que se vende en walmart por un precio muy bajo muy bajo ahorita creo que está en promoción en el 50% de descuento o algo así entonces vamos a dejar los dicks en la descripción para que lo vayan y lo chequen si les llega a interesar yo lo más que nada por eso lo adquirí en este caso porque quería ver si el dispositivo era valía la pena un dispositivo barato pero también algo llamativo me llama la atención que un teléfono tan barato o sea pues a lo mejor ni funcione bien o quién sabe pero este viene con un sistema operativo android go en este caso android 8.1 un procesador mediatek 6737 obviamente estoy leyendo todo de la caja como lo pueden ver según es compatible con 4g lt y 3g en cuanto hay alta definición de 5.7 pulgadas es bastante grande cámara principal de 8 megapíxeles con flash obviamente y enfoque disc automático cámara secundaria 2 megapíxeles que la frontal con flash vaya yo no vi dos cámaras yo no vi una bueno esta es la pesta frontal sobre los selfies imagínense van a estar por la calle de la amargura en rom 16 gigabytes internos ram 1 gigabyte para tus aplicaciones se va a mover algo lento por lo que veo pero bueno la capacidad batería 3000 miliamperios algo estándar bluetooth 4.0 wifi color negro etcétera entonces esto es lo que es la caja del dispositivo se ve bien hecha creo que se gastaron mucho en la caja que le hubieran metido algo más al celular pero bueno vamos a abrirlo como les digo ya lo he abierto para no andar batallando y no hacer un vídeo tan largo que dura como media hora y para verlo pues como que no verdad entonces viene con esta pequeña esponja para que no se mueva y en la caja de adentro solamente viene cargador cable micro usb y los audífonos que te vienen los oídos gratis porque no creo que sean ningunos audífonos de calidad y menos por este precio que estamos ahorita manejando entonces vamos a abrirlo bien en su empaque muy bien protegido en la bolsita tiene una textura padre y pues es un teléfono bastante alto la verdad no pensaba que iba a ser tan grande aquí en comparación tengo el essential ph1 está un poquito más grande más chiquito y la pantalla pues si se dan cuenta pues si es el mismo tamaño de pantalla que el essential ph1 y pues realmente los marcos no están tan grandes la verdad se me hacen muy parecido al tamaño del xiaomi mia 1 este y pues se siente cómodo a pesar de todo es un teléfono algo flaco verdad está un poquito pues más este flaquito y pues para de primera impresión la pantalla se ve bien como les digo ya lo medio no lo medio lo ajuste pero apenas lo estoy estamos en eso verdad que tan brillante puede llegar si tiene un brillo en la cosa está más o menos y aquí tienen la versión del celular el linux perdón el philix m ultra o ultra m ahora sí que aquí ya no creo que importe mucho los factores del nombre como les digamos les digo sistema android go 8.1 esta es la versión que salió y la versión que yo creo que se va a quedar yo no creo que se vuelva a actualizar es de volar se ve medio lentón verdad no sé si es porque es una pantalla muy grande y pues como que si está pesadón para para parece procesador manejar esta pantalla tamaño de pantalla podemos ser más chico más grande si le quieren ser más grande que tal se ve gigante wow bueno te cuentas la pantalla no sé que se ve está más lenta la cosa entonces mejor dejémoslo en pantalla normal donde está donde está también contenido de la pantalla no sé no es ya nos equivocamos tamaño ok dónde está hasta de las fuentes para las letras parece un nuevo hombre tamaño que continúa ok ahora sí esta es la pantalla pequeña para aprovechar esa pantallota que trae ahí está todo más churris pero bueno para mí me gustó se ve mejor se dan cuenta un teléfono muy básico ya le dije las especificaciones me sorprende que tiene el lector de huella que no voy a decir que es el más veloz pero funciona así que te concierne mucho la seguridad este tienes lector de huella en un teléfono de menos por mil pesos chéquense ahí está no están tan lentos tampoco la verdad he visto peores creo y pues android stock básicamente una que otra aplicación silla no sigue las de android go vengan con los y con los totalmente cuadrados entonces realmente no tengo la menor idea en sí el teléfono a pesar de todo pues se ve en verdad no estoy diciendo que es una maravilla de diseño pero me recuerda estas oneplus de hace mucho tiempo en su cámara su flash y el lector de huella headphone jack de 3.5 milímetros botón de encendido tiene textura los de volumen no tiene y dónde se mete la simpon está creo que está a este lado aquí está bueno miren hasta ahorita hasta ahorita hasta ahorita yo le estoy dando el pase para el teléfono básico óyeme o sea los ángulos de visión tampoco son tan horribles o sea chéquense o sea no están tan mal o sea si alcanzas a ver algo se alcanza a viborear a los mensajes a a la persona que vayas que si vas a entrar a un lado que tengo uno de esos 6 md se los puedes viborear pero bueno ese no es el chiste entonces una pantalla bastante grande batería pues vamos a ver que está durada porque pues es algo no sé si limitada para este dispositivo ya que están muy muy grande la pantalla el almacenamiento tenemos usados 4 16 gb nos quedan como si 11 libras creo que está bien pero es expandible hasta 64 gb por micro sd este viene con dual chip se puede ponerle tus dos chips hotes tu unifón y tu telcel o lo que quieras el plan de unifón el limitado y el del telcel pues para las llamadas o lo digo que se ahí tú decides y pues hasta ahorita les digo me está sorprendiendo yo sé que pues no voy a querer un teléfono que sea súper veloz en este caso porque no tiene sentido no le voy a exigir un teléfono que es un teléfono de gama baja este que funcione como algo mejor a yo creo que esto para lo básico va a estar bien ahorita pues yo lo voy a configurar con aplicaciones lo voy a utilizar le vamos a poner el nova launcher a ver si le hace algo mejor que esta cosa porque la verdad hasta me da miedo usarlo así donde está la flashlight aquí está la linterna si jala la cosa está si jala ok y les digo algo muy básico yo creo que no te vas a encontrar nada mejor que esta cosa al menos hasta mis primeras impresiones porque creo que va a ser difícil vencer este súper 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 este paquetaxo este paquetaxo ahí está a unos ya dio la luz no hombre la puso más oscura no más cuando la toma se ve bien chida y cuando ahora sí que esta parece no 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 qué pasó aquí la cámara sí decepciona pues qué se esperaba verdad por un celular que no cuesta ni mil pesos no puedes este querer lo máximo de tecnología y menos en un en este nivel vamos a hacerle pruebas como les digo no trae casi nada de aplicaciones basura trae lo básico simplemente lo que necesitas entonces este hay que tener en cuenta eso una experiencia va a ser una experiencia muy limpia y no sé si dolorosa si no estás acostumbrado a teléfonos rápidos ni nada por el estilo yo creo que pues esta va a ser una excelente opción si no más quieres algo algo muy básico bueno amigos por el momento me despido de ustedes vamos a seguir este checando este celular que es algo interesante más que nada por el precio y por lo que ofrece sin más por el momento me despido ustedes dejándoles un gran saludo y estén este pendientes de la próxima entrega que tenga un excelente día y hasta la próxima paz